Un beso tuyo Desde el momento en que llegaste a mí Ya no hay tristeza en mi corazón Es un milagro tu amor Soy como un niño con juguete nuevo Con este amor sé que todo lo puedo Tengo un motivo para vivir No hay sufrimiento, ya no hay dolor Para mí tú eres el mejor Lo mejor que me ha pasado eres tú Tú eres mi aire para respirar Por nada del mundo te voy a cambiar Por ti he vuelto a soñar Lo mejor que me ha pasado eres tú Tú eres mi aire para respirar Por nada del mundo te voy a cambiar Por ti he vuelto a soñar Música Yo había jurado nunca enamorarme Y tu mirada logró conquistarme Al conocerte perdí la razón Que hiciste dueño de mis sentimientos Y que quedé sin aliento Soy como un niño con juguete nuevo Con este amor sé que todo lo puedo Tengo un motivo para vivir No hay sufrimiento, ya no hay sufrimiento No hay sufrimiento, ya no hay dolor Para mí tú eres el mejor Lo mejor que me ha pasado Soñar Música 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 Música